¿Qué pedo? ¿Por qué hacen team? Vamos a matar a Kisiyu, bruto Like y me pongo en creativo, hermano Like, 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 like ¿Por qué hacen? Te amo Es ban y mi papá me dijo que bané a los que hagan te amo ¡Se salió! ¡Se salió el morro, güey! ¡Se salió el morro, güey! Lo de Lime que dices es de Esquival Lion Clean y otros clientes populares usan Raw Input por defecto Es una implementación diferente del Input del ratón que pusieron que básicamente lo que hace es bypasear las modificaciones que hace Windows Por ejemplo, la aceleración del mouse Gran parte de los clientes no tienen eso, por lo cual juegas con la aceleración del mouse Para quitar la aceleración debes desactivarla en las configuraciones de Windows De esa manera el Lime será el mismo en todos los clientes No tiene nada que ver con que el cliente sea premium o no Bueno, no digo que tenga que ver con que el cliente sea premium o no Pero los clientes premium no se fijan en eso, creo Ajá, cambiar la configuración del mouse Yo no sabía este life hack Esto, mejorar la precisión del puntero A la madre, ya siento más sensibilidad Ah, sí, güey, sí es eso Ahora lo que siento es muy poca sensibilidad en Minecraft Y mucho DPI ¿Se ha de haber cambiado mis DPI? 750 tengo Pues creo que lo voy a dejar en 650 Uy, pero ahora aquí en Minecraft lo siento muy bajo la sensibilidad A ver, deja en juego Me tengo que acostumbrar a jugar Que sí, para la próxima puedes poner para que te mandes mensaje a Discord Para saber qué gente gana la cuenta premium Claro, hermano Ahora el pedo ese me va a cambiar la configuración del Bad Lion también, ¿no? O sea, el Bad Lion ya lo voy a sentir muy distinto Ah, bueno, miren, ahí Oh, sí, sí siento distinto el line Sí se siente Se siente bien No me quejo, no me quejo No mames que son un pinche team Se los prometo Se los apuesto Se los pinches, juro Que han de estar en el stream, hermano Vamos a matar a Quisillo, bro Sí Hermano, no seas topo, cabrón ¿Qué pedo? ¿Por qué hacen team? Like y me pongo en creativo, bro Like y me pongo en creativo, hermano ¿Se hace o no, bro? Like, 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 like ¿Por qué hacen te amo? Es ban Y mi papá me dijo Que bané A los que hagan te amo Ah, te pregunté Mamoncito Ah, re Ah, re, ¿qué, güey? Ah, ¿quieren que le diga a mi papá? Me gustaría haberte preguntado DM mode 1 Andele Se salió Se salió el morro, güey Se salió el morro, güey Y el otro también ¡Qué ratas, güey! Los baneo, gente Sale, van Sale, van Sale, van Le pongo Mi papá me dijo Que sí los baneé Por un día Mi papá Me dijo Que los baneé Pero sí los baneó, güey Bueno, me quito El game mod 0 ¿Dónde está el otro padrino? Cámara padrino Con el susto me basta, bro Se han de ver cagado de risa Los dos también Solo baneaste a uno No al otro No, sí a los dos, mira Allá hay uno Y allá hay otro Ah, pero fue un buen Por un día, güey Los voy a banear por menos Ahí está, güey Creo que ya Chat, se viene a partir a tryhard ¿Qué? No lo puedo creer, gente No lo fucking puedo creer Partidando ¡Ay, güey!